Cuando me siento bien, no me acuerdo bien, ya estamos en el camino, desde que la fui yo, pero yo pienso en ti, y puedo ver en tu corazón, que quise a Dios tener mi amor. Y no pensar en mi amor, que seas solo mía, aunque en paz conmigo, y puedo ver en tu corazón, que quise a Dios tener mi amor. Y no pensar en mi amor, que seas solo mía, aunque en paz conmigo, que seas solo mía, aunque en paz conmigo, que seas solo mía, aunque en paz conmigo, y puedo ver en tu corazón, que quise a Dios tener mi amor. Y no pensar en mi amor, que seas solo mía, aunque en paz conmigo, Y no pensar en mi amor, que quise a Dios tener mi amor. Y no pensar en mi amor.